Soy Vicenta Martínez, titulada en Podología por la Universidad Miguel Hernández de Elche y actualmente he emprendido en mi propio negocio, Clínica Vimar Salud. El recuerdo que me llevo sobre todo es la amistad con mis compañeros, los momentos vividos y compartidos y un grato recuerdo es cuando organizamos el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, que la verdad que todos fuimos a una. Quería seguir formándome y seguir estudiando en la universidad y tenía claro desde el primer momento que quería estudiar Podología porque es una de las carreras y profesiones con más salida laboral actualmente. Fue una de las mejores experiencias que he tenido porque pude ver el funcionamiento, la sistemática de trabajo de una clínica desde dentro y de hecho me motivó para seguir estudiando Podología. Me ha ayudado a tener una visión profesional más amplia en la cual te orientan, sobre todo a la hora de emprender, como es en mi caso, y a ser un mejor profesional. De hecho, actualmente tengo alumnos en prácticas en la clínica. Ha sido una experiencia muy gratificante el hecho de poder compartir con mis compañeros, con mis futuros compañeros, mi situación y espero que les pueda servir de ejemplo para emprender en este caso. La idea siempre ha estado presente. Desde el primer momento en que estudié Podología, tenía claro que quería tener mi propia clínica y después de realizar el máster decidí que era el momento de emprender. Nos ofrecemos los servicios de Podología General, Podología Deportiva, Podología Infantil, Cirugía del Pie, Fisioterapia, Nutrición, Medicina General y actualmente el nuevo servicio de Biomecánica del Ciclismo. Yo soy la podóloga de Clínica Bimar y a lo que me dedico principalmente son hacer estudios biomecánicos, plantillas, ortesis plantares y Podología General. La verdad que estoy muy contenta, estamos trabajando mucho, a pesar de eso el balance es positivo, tengo nuevas ideas y nuevos proyectos en mente y creo que con esfuerzo y trabajo y constancia seguro que se consigue. Principalmente que no tengan miedo al fracaso, que después del fracaso llegue el éxito, que sigan formándose académicamente, que esta profesión lo requiere, que nada es fácil y que luchen por sus sueños. ¡Gracias!